Querida Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, nosotras las empleadas del hogar queremos pedirte esto. Y esto. No lo olvides, contamos contigo. Señor Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Nosotras, las trabajadoras del hogar y los cuidados, necesitamos de ese ministerio esto. Que nuestros derechos laborales y de cuidado sean reconocidos por este ministerio. Los estaremos exigiendo. Ministra Elma Saib, las mujeres migradas queremos pedirte esto. Nuestras hijas e hijos lo necesitan. Señora Ministra Ana Redondo, todas las mujeres necesitamos esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.